Tenemos a Almendraes y Scraps en la segunda semifinal de esta competencia ¡Una fuerte palma! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza la palma! Oye, lo que se viene, suéltame el BBVA que estamos ready ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí en Chipoco? Ready, nos pueden seguir como Villasalvaje en Instagram, en Youtube, en todas las plataformas como Facebook Así que estamos ready, vamos a meterle a serie No hagas publicidad con alguien que tiene autogestión Mi margen es imagen, no hay comparación Compara mi talento con argumento y dicción No lo para ni prepara con la daga de Sion Yo aprendo mi idioma, a mí no me impresiona Yo he visto todo tipo de gente en todo tipo de zonas Algunos dicen que el rap los abandona Pero será que no sienten el rap cuando rapean a solas Yo sé que te parto, no soy un novato Uno contra uno para ser exacto Si me gustaba más el anterior formato Divido tu cuerpo en actos para hacer batallas de cuatro Ser batalla de cuatro, loco, estás pasando falta Sé que te falta tal vez un ángel de la cuarta Me la guarda por donde sea Yo he visto tu video, bonito el tema Pero que mal como rapeas Hey, tu tema de esos frutilus, no sé pa' qué los usa Mejor ponte una blusa antes de ponerme en mecusa Ay, sé como os usa, mi gente son de yacusa Por eso que ven a Jack, pero el Jack no los usa Juro que ya está bien, Daniel, como está el mendrade Te veo deseado malo, ey Yo sé todas tus verdades Sé cuánto sale, de tu residencia sale Y sé de que esas no son amistades No faltan verdades, pues yo rapeo por la verdad Y el que rapea con labia es porque no hay nada para ocultar Yo soy un ilusionista, no te voy a ilusionar Yo te gano con hechos para que choques en realidad Y en realidad, mi relatividad es como la teoría de los átomos A veces están y no están, ey Este se emine me en contra de Stan Un X-Men que corta como una hélice al clan Yo le dedico un tributo al Khan Porque antes de freestylers soy oyente de rap Tantas ganas que tenía de batallar Que las malas razas las uso como impulso para mejorar Impulso para mejorar, pues aprendes de tu error Que terminas perdiendo amores y busco un amor Desde que estoy limpio de corazón Desde que tuve que perdonar a quien no me pidió perdón Busco la razón, no tengo manifestación Si no me gusta el papel, yo mismo voy y le cambio el John No me importa cuáles son raperos de tu área Tu flaga secundaria aún no pasa en la primaria Cambio el radio, cambio todo No nací por cesárea, pero nací de algún modo Tengo cuidado de que los jodos Entra ahí hasta el codo, donde más me acomodo Ahora sí, se viene el 4x4, 4 salidas Suelta, comienza el Scrubs, termina Almendraes Vamos a meterle serio Aquí estamos, rec, 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 rec Quiero toda la gente con las manos para arriba Eh, 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 eh propagas porque eres carente en disciplina, te tido 16 rimas para pintar con aprovecho con el techo de la sextina, porque tienes que decir mientras que yo hablo falta de respeto, eso no es disciplina, de la misma disciplina que me hablabas en lo que faltaba dentro de tu vizcina. Dentro de mi vizcina, pero no adentro de mi cabina, había por la vida ni un fita y yo se como camina, se vitamina, me miran aéreo, vigilan los drones, yo tengo acciones, me guio del mayor ejemplo, porque se que por dentro soy honesto, pero cuando lo digo soy molesto, pero si lo dices no tiene que sonar como si suenes molesto, la felicidad y la tristeza cambian dependiendo del gesto, por eso por un talento apuesto, porque soy fresco y he conocido a tantos, yo tengo vigilancia de drones 24-7, almen es guasto, almen, si esta conectada y no te contesta, deberias de saber que eso también es una respuesta, se como hace maleta, tu flow loquito me apuesta, yo lo se porque entro contrarrestra, llega al party, no me entra la fiesta, y no conecto, como presten de responder, hey mongolo no comparece, holo con el cable estable y grande de internet, o ethernet, eternamente se que te gané, en la primera ronda, mas o fresh, pero obviamente estrapa, ahi si te da bien, mira tu rap es competitivo, mientras que lo mío es joda, tu lo haces por moda, si has criado paradojas en las que estas FMS, ya estas ganas todas, porque estas perdiendo los tiempos, son momentos exactos, yo soy un berraco, lo noto a tiempo, elito y polato, lo saco del tiempo, puede que suene un poco formateado, por la forma que te clavo en el sonido, pero creeme que rapear no disfruto mas que tantear menos huidos, y puede ser que yo cuando rapee sea artístico y también competitivo, pero la parte en lo competitivo no es por la gente, yo compito conmigo, compite contigo, o sea que eres tu propio amigo, y eso es lo malo de salir contigo, que yo no quiero mas salir conmigo, porque he visto el espejo y yo me estoy dando cuenta de que tu y tu gente, no son diferentes, porque aquí todos quieren ser diferentes, yo ya lo soy, eso que no lo necesite, solo para que un rival me tire tantas huevadas, para que diga que no tengo un decibel, para poder joder a base de mis clavadas, que esa huevada no sirve de nada, criticas de la gente para otra grada, pendejo, yo solo sigo los consejos míos y mi viejo, y mi viejo soy yo con canas, si quieres, yo o quoi, agargelo y hay desde las palmas, jurado un saludo a las final y se vamos en 3, 2, 1... ¡Se la lleva Almeida! ¡Bueno Scrooge! ¡Un aplauso para el Scrooge!